nos tomamos un café con el manager general del club nacional de fútbol, Sebastián Eguren, Sebastián, ¿Cómo te va? Bienvenido a esto fútbol, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Cómo les va? Bien, un gustazo charlar contigo. Bueno, nada, queremos tener tu tu opinión, ¿No? En referencia al momento de Nacional que consigue la tercer victoria Lilo, una buena victoria frente a Rampla, seis tantos contra dos, un 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 marcador amplio. Yo creo, Sebastián, que le cuestionábamos en los partidos anteriores, todas las chances que Nacional generaba, y que de repente ganaba algún partido, pero como que le faltaba concretar un poco más en el arco rival. Algunos hablan, che, pero Rampla, el rival, que está complicado en el fondo. Yo lo saco de contexto eso, y y me parece que marco la la buena producción y la contundencia del día sábado, ¿No? Un poco va por ahí. Sí, coincido, coincido, sobre todo, nosotros veníamos, y ser muy sincero, veníamos de ganar un partido sumamente complicado entre semanas, que el rival lo había hecho muy bien, y nosotros no habíamos no habíamos tenido la fluidez que 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 esperábamos, y el otro día en el parque el equipo hizo un gran partido, fue obviamente que concretar todas las opciones de goles es muy difícil, habitualmente no es un un resultado normal estar, bueno, cuatro goles, pero hacer seis goles en un partido no es lo normal, porque fútbol uruguayo yo sigo pensando que es muy parejo, más allá de las distancias que podamos tener presupuestales, incluso meditoria con los con los con los clubes, no hay, normalmente no hay cuatro goles de diferencia entre ningún equipo, el otro día Nacional fue muy contundente, y además creo que fue, sí, realmente fue superior a Rampla, este, y bueno, nosotros, una semana difícil, porque eran dos partidos complicados que nosotros teníamos que sacar adelante, con esto de complicado no estoy siendo ni 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 irónico, ni mucho menos, son son realmente partidos de los cuales uno sabe que tiene la obligación de ganar, quizá los rivales no estaban en un buen momento, o vienen de segunda división, y esa diferencia en el equipo grande, las técnicas a notar, uno nos 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 dificultó muchísimo, y en el otro pudimos ser mucho más contundentes, y bueno, eso nos deja por lo menos con la tranquilidad de de afrontar ahora el partido de copa, estando en el torneo local, sí, un poco lejos, pero por lo menos con las posibilidades abiertas. Ahora, a propósito, vos marcas la victoria contra contra Miramar Misiones, ajustada, casi que que en el final del partido, gol de Santander, y y y marcada de cómo le costó a Nacional, yo creo que más que nada por el planteo del primer tiempo de del equipo de Villa Dolores, ahora cómo cómo percibís después, cómo evaluás los reclamos de del técnico de 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 Caruso, la jugada, la línea, el trazado, yo creo que es algo normal para nuestro fútbol, y pero pero él fue muy elocuente, ¿no? Todo el reclamo que dice, ¿qué hizo? ¿Cómo notas eso? Para mí, respetuosa, no tengo la más mínima duda. Respetuosa porque porque estamos hablando de que hay un trazado de primero por la porque me parece que se dejó entrever la honorabilidad del arbitraje, y eso yo no lo pongo en duda nunca, porque me lo discuto con todo el mundo, la honorabilidad no se pone en esto no se pone en duda, y y en este caso menos, yo antes de llegar acá se lo venía escuchando a ustedes también, y nosotros tenemos que creo que tenemos que poner algunas cosas en orden, ¿no? O sea, si hay un software que marca y que la es exógena al al árbitro que lo está utilizando, eh, da cero cero, da treinta centímetros, o da un milímetro, lo que sea, si aceptamos la la el bar que ya está, o sea, es parte del del arbitraje, da, y seguimos poniendo en duda lo que somos, somos los respetuosos, o queremos generar cosas en las cuales no está. Entiendo que después podamos ver entre alguna jugada de bar que podamos no coincidir con el criterio del árbitro, ahí es donde el fútbol todavía no podemos tener este tipo de discusiones, o que se puedan plantear discusiones de bar, por decirlo de una manera, de bar de boliche. Sí, sí, sí. De toda la vida. Pero lo otro, no nos ayudamos nada nosotros si si planteamos dudas sobre algo que es exógeno, al árbitro, o sea, hay un software que lo marca. Ahora, si después vemos que es belga, alemán, o de a cualquier otro país, nosotros no estamos de acuerdo con eso, y ahí ya. Sí. O sea, ya no estamos haciendo mucho mal a nosotros mismos, con todas las dificultades que tenemos todos los uruguayos, nos hacemos mal teniendo, y yo en eso no voy a participar nunca. Está bien, yo lo que de repente, si venías escuchando el principio del programa, yo le ponía énfasis, a veces en el bar, a mí, el bar ya se impuso, me guste o no, a mí o cualquiera ya se impuso, ya hasta hay que acostumbrarse. Yo creo que el problema que tenemos nosotros muchas veces es cuando la imagen no es clara, ese es el tema, que aparece una mancha que parece, te dicen de 45 centímetros, de 50, o de 5, ¿me entendés, Sebastián, a lo que voy? Esa poca claridad que a veces tenemos con la imagen. Yo contra eso voy mucho porque yo creo que el hincha, en este caso de Nacional, porque estamos hablando de Nacional, tiene el derecho de ver exactamente la imagen que le convalide un gol o que le anule un gol, ¿no? Creo que un poquito va el reparo por ahí, al menos en mi caso, ¿eh? Pero, disculpad que te corte, pero ustedes vieron, nosotros, ustedes vieron el Barcelona de Real Madrid y boca arriba, ¿no? Esa dificultad y la van a tener todos, o sea, si no tenemos que llegar a que sea homogénea la tecnología para todos los países del mundo, y eso va a ser imposible. Sí, sí, es verdad, sí. Porque hay un tema económico, estamos hablando de la Liga Española, yo jugué ahí varios años, estamos hablando de las mejores Ligas del mundo, hoy la Premier está por encima, pero después la Liga Española sigue siendo la top 2, 3 del mundo, y tuvieron ese problema en Real Madrid y Barcelona, no podemos ni compararnos, y hay ciertas cosas que son, no se puede acaparar todo, hay un hay, pero lo que no se puede es constantemente estar generando dudas sobre la honorabilidad de los ahoritajes, porque si no, ahí sí desacreditamos todo. Ahí sí es imposible que el que el que el espectador, el hincha, el espectador es el más fácil, porque ese, pero el hincha que está su pasión de por medio, se incontrolable, y nada, perdemos todo, porque el fútbol uruguayo no lo podemos estar desprestigiando continuamente, ya tenemos un montón de inconvenientes, y si yo te digo que en la, lo vimos todo, en dos Ligas que nos superan económicamente, y saco a la Argentina que está cercana, en la Liga Española un Barcelona, Real Madrid, Real Madrid Barcelona, le genera una duda en un gol, porque la tecnología no es la, ¿cómo nosotros no vamos a permitir eso? Bueno, puede haber, podemos haber un error, puede haber, no, no podemos acaparar todo, sí, bien, perfecto, pero no ataquemos los altos, porque ellos tienen errores como tenemos los, yo en mi lugar, como la tuve como futbolista, como la tuve como entrenador, tal, sí, hay errores, y ojalá mejoremos perfecto, pero el otro no, porque el otro es, es, es irrespetuoso y no se lo merece el factor. Me sumo a la charla, Tocayo, el placer de charlar contigo como, como siempre, y sabés que, iba a ir por otro camino, pero ahora que mencionás estos, estos dos clásicos, el Barcelona, Real Madrid, y el Boca River, a mí me parece, sí, que, y estoy 120% a favor del VAR, ¿eh? Me parece que es una herramienta que es muy bien utilizada, es ese cuchillo que corta el tomate y no es el cuchillo que, 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 que puede herir a una persona, ¿eh? Como herramienta. Sí creo que, sobre todo las, las ligas más poderosas, las que lo pueden hacer económicamente, no puede ser que no tengan el, 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 el reloj vibrador para que, con el chip en la pelota, se confirme primero si la pelota entra o no. Después, la, para mí, la primera cuestión lógica en el fútbol es comprobar si la pelota o entró o no entró. Después podemos discutir el resto. Me llama la atención, sobre todo en España, que no esté eso incorporado en un partido y que tenga que verse por el VAR y que sea un papelón como hoy salió también el presidente del, del, del Barcelona. Te lo quería volcar, digo, ya haciéndote una, una devolución un poco de, de estos dos partidos, Seba. Es que yo estoy totalmente acuado contigo. Con lo difícil que es hacer un gol, con lo difícil, lo que estaría buenísimo que nos podamos asegurar que cuando la pelota entra, tengamos, ya sea el ojo de Alcón, viste, que creo que el calcón es el del tenis, que que marca, ¿no? Porque hay, y que las migas tienen el poder económico para implementarlo, ojalá que lo, que lo puedan implementar lo antes posible y que después caiga para nosotros, porque la verdad, con lo difícil de hacer un gol. Claro. Este, que esto no lo podamos comprobar desde el punto de vista tecnológico y que sea una herramienta que nos dé, como pasa en Guilaterra, bueno, sería, o creo que en Alemania también, sería fantástico, porque realmente, o sea, no hay catorce goles, no tenemos veinte, o sea, a veces es uno, y eso define muchas cosas, pero sobre todo por lo difícil que es, este, que ojalá que esto cambie rápidamente y que no solo la mejor liga del mundo, sino que sea más democrático y lo podamos tener todos. Sí. Yo aspiro que con el tema del VAR y de la ayuda que da en el arbitraje para que realmente sea más justo en cuanto a que le da más herramientas al arbitraje para poder estar más cerca de la justicia y no hacer la justicia total, va a haber errores porque es normal, ojalá que sea más democrático en cuanto a que todos podamos tener la mejor tecnología. Vos sabés que. Pero bueno, eso va a ser un poco más difícil, sí, este, tenemos que ser muy honestos que hace muy poco que se implementó, hace poco que se implementó en Uruguay y ojalá las mejoras vengan, pero tenemos que también, vuelvo a decir, no, no, no se puede ser siempre respetuoso con con el arbitraje, no, no podemos dudar continuamente la honorabilidad de que hay una trama para que pierda uno y lo digo desde cualquier lugar. Yo en el partido de River y por eso yo no vi falta, bueno, está, pero será un tema que tendrá que en el, en el, en el, en la interna del arbitraje ver si es y cómo puede mejorar esas situaciones, pero no, no, estar continuamente pensando hace mal y sobre todo hace mal el fútbol uruguayo, no, 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 no lo pienso en un equipo o en el otro, lo pienso sobre algo más grande, el fútbol uruguayo. Y además, para ser claro de esa jugada, me toca comentar el partido para Carve Deportiva, yo en tiempo real digo que falta, o sea, comento la jugada diciendo que seguramente lo va a llamar el bar y después cuando veo la repe no, 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 no es falta, Seba, o sea, yo en tiempo real veo falta y después en la, en la repe no, o sea, que imagínate que puede quedar también un criterio de los árbitros, pero bueno, es un tema que obviamente da para, para mucho. Sabés que te quiero preguntar, porque vos ya sos parte de una, de una generación de futbolistas, de volantes que, que empieza a cambiar lo que ya hoy se está, se está viendo, ¿no? Un volante mixto, vos sos perfectamente una, una buena definición con los cambios que, que al día de hoy ya son como normales, pero vos sos una generación que empezó a cambiarlo y te quiero traer eso, tu vivencia futbolística, vivencia de campo de juego, de, 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 de cancha, para trasladarla hoy con el muy buen mediocampo que tiene, que tiene nacional y no te voy a pedir que, que aondes en, en algún nombre si no querés, pero de verdad que que, que ver lo que, lo que puede ser de Sanabria con, con Castro, Ginela, Elguera, o sea, hay una, una cantidad de volantes mixtos que tiene nacional que hacen todo y eso me parece muy interesante. Desde tu punto de vista, habiendo respirado y palpado esa misma posición más o menos, ¿cómo ves todo esto? Y bueno, que es una mejora, ¿no? Sobre todo porque las exigencias para con ellos son mayores que las que, que las que tuvieron para conmigo, seguramente yo fui parte de, del cambio, de ese proceso de cambio, pero no en, en la parte formativa, sino ya la, en la parte más profesional del cuando los cambios son, son muy pocos, y hoy el futbolista, la exigencia, no, 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 sino únicamente a la fase defensiva o a la fase ofensiva, sino que el futbolista debe cumplir con las dos sin, sin, sin especial ninguna, o sea, un futbolista tiene que marcar, tener buen juego aéreo, ser bueno en los duelos defensivos, como tiene que ser bueno en los duelos ofensivos, pasar bien la pelota, pase prevesivo, un montón de cosas que esa exigencia cambió para con ellos y la formación los hace estar más cercano a ser más eficientes en todo de esto. Nacional, por suerte, tiene tiene futbolistas que en esto lo cumplen de, de, de muy buena manera, más allá de los rendimientos particulares, ¿no? Pero ha pasado, hay que fijarse en lo que es en la mitad de la cancha del fútbol, de la, de la selección nacional, ¿no? Son futbolistas que atacan y defienden, ya no hablo de la intensidad, sino de la intensidad táctica, cómo lo pueden hacer muy bien desde la fase defensiva y muy bien desde la fase ofensiva, y eso es con, con la evolución del fútbol y pasa con los agueros, los agueros no únicamente son que tengan que tener duelo defensivo, sino que tienen que ser buenos en la construcción del juego, o sea, un montón de cosas que evolucionó y para bien el fútbol, lo que sí, hay, hay ciertos aspectos de, de la fase defensiva, de, de, de lo defensivo, que, que nosotros como, como fútbol uruguayo no nos podemos permitir perder, que tiene que ver con el juego aéreo, con la agresividad, la, la intentar recuperar cantidad de pelotas, que en eso sí nosotros tenemos que seguir porque es una característica que nos, que nos ha hecho fuerte y que nos tiene que continuar siendo, haciendo fuerte, ¿no? Seba, Hernán Braga te saluda, te mando un fuerte abrazo, ¿cómo es trabajar en el día a día con el chino Recova, vos que estás de manager general o de manager deportivo de nacional y que vas a las prácticas, a los entrenamientos, generalmente en los CEPES, también algún entrenamiento que hacen en el parque, algún día puntual, ¿cómo es el día a día de trabajar con el chino Recova, él como técnico, vos como manager general, y si lo ves evolucionando? Porque yo lo que veo es que hay muchas críticas todavía al trabajo del chino Recova. Sí, extraña para mí porque es un, los resultados hacen que, 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 que en realidad nosotros estemos en, en, en un buen lugar, más allá de lo que te decía hoy, de que hoy ya tenemos una diferencia con el puntero del torneo local, que, que sí, que, que no es la que hubiéramos querido, pero estamos en, en, en un torneo tan largo como ese torneo uruguayo, estamos bien, estamos con, con una distancia descontable, lo que tiene que ver con todo el año, no en el torneo corto, que eso lo hace un poquito más difícil, pero se logró una clasificación a una fase de grupo, pasando dos fases, con equipo, sobre todo el Boliviano, un equipo complicado, de verdad, este, y, y, y a la, al inicio de la pregunta te digo que es muy fácil, yo al chino, nosotros habíamos sido compañeros seleccionados, hace muchos años, cuando yo recién arrancaba, y cuando él era una de las mejores futbolistas del planeta, y, y, y bueno, nos reencontramos ahora, mucho tiempo después, con muchos años los dos, encima, una persona muy fácil a la hora de trabajar, porque, no nos olvidemos lo que es el chino recoba para el, para, para la historia del fútbol uruguayo, y el fútbol mundial, es, es grosso decir esto, y es una persona que se puede conversar a diario muy fácil, en, en cuanto al, al trato diario, yo estoy con el Cebo Tramasco todos los días en los céspedes, y en los viajes, y en las concentraciones, cuando salimos afuera, etcétera, es una persona muy fácil a la hora de, de trabajar, en cuanto al trato humano, y después, en lo otro, en su evolución, yo le he visto una evolución, a él y a su cuerpo técnico, no nos olvidemos que ellos venían de trabajar en, en, en tercera división, y el salto al primer equipo del club nacional de fútbol, es grande, son muchas cosas más que hay, que hay que manejar, desde la prensa, hasta el trato con futbolita de, de, de la elite, y todas esas cosas, ellos están mostrando evolución, y, 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 y estoy seguro que van a seguir evolucionando, y que el chino va a ser un, un entrenador que va a ser, ojalá, por, pero creo que tiene las condiciones para ser un entrenador, que haga una carrera importante en, en, en el fútbol, y bueno, eh, yo me siento orgulloso de poder estar acompañando ese camino. Muy bien, eh, ¿cómo ves el partido de, del próximo miércoles ante Deportivo Táchira? Es un rival que va a noveno en el campeonato venezolano, ha perdido los dos partidos que juega en el grupo, eh, yo creo que accesible, y por hoy no hay nada en el fútbol, pero ¿crees que son tres puntos que realmente los puede obtener nacional? Sí, la posibilidad de, 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 de poderlo ganar, sí, eh, también lo sentía cuando fuimos a Núñez, te voy a ser muy honesto, eh, más allá de que las dificultades iban a ser otras, por, por la calidad que tiene el club, eh, los subfavoristas, el entrenador, por lo difícil que era esa cancha, que era, la cancha difícil, el, 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 el piso mismo iba a ser, sabíamos que iba a ser muy difícil, este, despeía que el equipo podía hacer, este, de, de poder ganar el partido, traerse puntos, y con Táchira ahora en casa tiene, eh, una dificultad, ellos empiezan a jugar partidos en Táchira debido a muerte, de que si no ganan, o, o no rescatan puntos, empiezan a quedar afuera de, 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 de la próxima fase, ya sea de Sudamericana o, o de Copa Libertadores. Entonces, esto lo convierte en, 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 siempre un poquito más peligroso, ¿no? Porque nosotros no podemos pensar de que, de que el equipo van a venir, este, entregados porque se vean con poca, con pocas posibilidades, todo lo contrario, vienen a agarrarse de la última, y eso lo va a ser más peligroso aún. Yo lo vi, eh, los dos partidos, es un equipo aguerrido, de una ciudad como Táchira, que es la más futbolera de Venezuela, la más futbolera, eh, y tienen historia de fútbol, entonces es un equipo que más allá de, de, de donde están ahora, es un equipo agresivo, que lo puede hacer y lo va a ser difícil, nosotros lo hemos conversado, este, en la semana, hablando con el chino, con su cuerpo técnico, que va a ser un equipo complicado, no va a ser un equipo fácil, y, y nosotros vamos a tener que hacer un gran partido para que realmente nos puedan obtener los, los tres puntos, no lo digo de casete, no te los, no lo estoy diciendo para atajar ni nada, realmente va a ser un equipo complicado. Mencionaste, eh, la cancha de River y cuando Polenta en conferencia después de la, del partido por Copa frente a los millonarios, habló del estado de campo de juego, lo bien que está, lo difícil que es la cancha para, de repente, equipos uruguayos que no están acostumbrados a una cancha tan buena, eso trajo un montón de, 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 de críticas después también, ¿no? Che, pará, porque cuando está la cancha fea, es complicado, cuando está tan buena, también es complicado, ¿qué tenés para decirnos vos, de ese campo de juego? Nacional también planea en algún momento en su estadio, eh, tener una cancha similar a la del Monumental, tener esa cancha parecida o igual, ¿puede elevar el rendimiento en este caso de nuestro fútbol? Y hablando de Nacional concretamente. Sí, sobre tu última pregunta, totalmente, sí, 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 estoy convencido que sí, porque lo hacen, eh, mucho más veloz, eh, tenía menos cansancio, sé que parece un absurdo, pero en realidad hay un montón de cosas que te cuestan menos, el pase, los traslados, un montón de cosas que te hacen mejor, la calidad de la cancha, yo me acuerdo que nosotros fuimos a hacer el reconocimiento previo, porque tiene que ver más con la logística, de dónde van a ir, de dónde va nuestra hinchada, el tema de la seguridad, y aprovechamos a entrar a la cancha, y entré con Tramasco y lleva zapatos normales, ¿no? De andar, le digo, se va, esto mañana vuela, porque es una cancha dura, eh, con el pasto muy fino, y está mojado, mañana vuela. Y tal cual, eh, la, yo creo que lo, lo, lo de Diego, no, 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 no es, no es crítica a una cancha buena, te cuesta adaptarte, porque la velocidad diferente, los controles te quedan un poco más largos, te tenés que adaptar a que el pase sin la, tú te la pasás con mucha fuerza a tu compañero, lo estás matando un viaje, le estás matando un pelotazo. Después que estás adaptado, que a veces te cuesta cierto minuto de partido, imagínate cuando vos te adaptás, cuando esto es natural, cuando vos no tenés esto que para todos los fines de semana, tu lugar de entrenamiento similar, para quienes no compiten en esa cancha, seguro que es una diferencia. Eh, seguro que es una diferencia, incluso futbolistas que nos van a visitar el hotel, eh, uruguayos que están allá, nos dicen, miren que a los equipos argentinos que vamos a jugar en Monumental, también nos cuesta la velocidad. Mira. Cuesta la velocidad para los equipos argentinos que van a jugar en Monumental, porque es el único piso, prácticamente, que hay en Argentina con, con, con exacto. Eh, ojalá todos podamos tener mejores canchas, es indudable que las canchas han mejorado desde la época de los noventa, dos mil, desde el de inicio de los dos mil a lo que es ahora. Han cambiado, mirá, el Capurro tiene un aspecto muchísimo mejor que lo que tenían antes, pero son incomparables a los a los a los grandes escenarios. Y está bien, porque no tenemos las capacidades económicas para hacerlo. Entonces, eh, bueno, la evolución está viniendo más lenta, producto de las de las necesidades que tenemos nosotros, eh, económica, y ojalá algún día nos puedan equiparar. Pero bueno, tenemos que también saber dónde estamos y qué es lo que podemos hacer o qué pueden hacer los clubes, eh, para darle a, a que sean cada vez mejores espectáculos. Clarito. Bueno, en eso creo que vamos a evolucionar y va a mejorar el fútbol también. Sebastián, se habla en el plantel en la interna, eh, de algo muy lejano todavía, pero que concierne a esta Copa de Libertadores y al puntaje que es el Mundial de Clubes, o eso no se, no se, no se habla todavía. Sí, porque eso nos ilusiona, porque eso no, 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 no genera algo, este, que no, que no, que bueno, que únicamente lo podemos vivir nosotros como como equipos uruguayos y como otros equipos del continente. Eh, eso es un estímulo más que está ahí, eh, y que nosotros a principios de año con la directiva, con el cuerpo técnico, incluso con algunos jugadores referentes, nos planteamos que es un objetivo de que, eh, por qué no, cuando empieza la Copa de Libertadores, yo supongo que le debe pasar a todos, pero con conozco nuestra realidad. Nosotros también nos ilusionamos con poder ganar una copa, sabemos que es extremadamente difícil. Eh, pero bueno, nuestra historia nos permite soñar. Eh, hubo equipo, la del ochenta y ocho, eh, que fue lo más lo más cercano, lo que yo viví, obviamente que fueron cosas complicadas y complejas y así como, pero bueno, eh, nos permite soñar porque otros en en nuestras en nuestros lugares lo pudieron hacer y nosotros de eso nos agarramos. Eh, y lo vamos a intentar siempre, no con 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 esto de de traspasar y y y que le que haya un equilibrio hasta el desafío y nuestra posibilidad. Realmente los equipos brasileños, hasta por cantidad de equipos ya brasileños que juegan y argentinos que juegan, están por encima nuestro, ¿No? Eh, claro, y que incluso del punto de ahorita económico tiene mucho más posibilidades. Pero bueno, nosotros arrancamos eh queriendo hacerlo y soñando con 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 que se pueda. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo vamos a intentar? Obviamente que lo tenemos que intentar. Ya ves que te quiero preguntar eh si ya vos sos muy claro, vos decís sin 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 cassette, si hablas sin cassette, sos muy claro, te quiero preguntar por por el momento tuyo que estás viviendo eh ahora en en nacional porque eh las luces te apuntaron muchas veces como futbolista eh después tuviste distintos roles, inclusive bueno eh qué sé yo como 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 ayudante en la selección chilena eh lo que fue City Torque. Entonces este es un rol eh también para vos eh que con lo que significa nacional y ahí ¿A qué te has ido adaptando? ¿Qué te gusta de de este rol? ¿Qué que la gente no sabe de lo que vos haces? Bueno, primero que yo no me imaginaba en 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 el rol por lo menos tan tempranamente en 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 la edad eh te voy a ser muy honesto eh que quien 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 me llamó fue fue el club nacional de fútbol, o sea, Alejandro Balbi es el presidente, pero fue nacional, ¿No? Y y está, es sabido, yo soy nada, el club nacional de toda mi vida, y además con la importancia que tiene nacional a nivel eh nacional ni que hablar en 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 nuestro país, pero a nivel continental y a nivel mundial, o sea, no, 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 nada, me estaba llamando el club nacional de fútbol para un cargo sumamente importante, con un montón de responsabilidades, en el cual yo no me había planteado y no sabía si mis capacidades iban a hacer, iban a estar acordes, bueno, la gente del club, no únicamente Dale, sino la gente del club, los los dirigentes que tuvieron en en estas charlas, me hicieron saber que sí estaba capacitado, y que además yo iba a contar con alguien como Sebastián Tramasco, que que además es una persona extraordinaria, tenía un montón de cosas buenas que había hecho en el club, y que sabía cómo hacerlas, así que que bueno, eh yo de de trabajar con él, sí me iba a sentir con con que mis capacidades realmente iban a iban a darle cosas al club. Y bueno, esto de pensar cosas a largo plazo, de pensar más allá del día a día, de también estar cerca del cuerpo técnico para 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 poder de alguna manera la necesidad que tenga solventarlas, y y yo te digo, y pensar en el más allá, que a veces cuando uno está como el cuerpo técnico, o es uno es la cabeza del cuerpo técnico, es muy difícil pensar en el más allá, porque las urgencias siempre te hacen pensar en domingo a domingo, eh me hizo ver cosas que 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 bueno, que están saliendo ahora de mí, y que y que la puedo planificar, y que el club me la permite, y que realmente me tienen me tienen contento y satisfecho con lo con lo que voy haciendo, ¿no? Es que tiene que ver con 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 la juveniles, que tiene que ver incluso con el femenino, y con el primer equipo en el largo plazo, que me tienen contento realmente. La última mía, te quiero preguntar puntualmente por por tu mirada de Mauricio Pereira. Mauri Pereira para mí es eh por por lejos el mejor futbolista del del fútbol uruguayo, con diferencia, por por su capacidad, por mi tiene inteligencia desde el punto de vista táctico extraordinaria, con unas capacidades eh técnicas individuales eh muy por encima de los demás, y no estoy descalificando a los demás, sino que creo que se entienda que este eh es realmente un futbolista eh para nuestro fútbol top eh en todo y humanamente lo estoy descubriendo es eh bueno extraordinario, tiene tiene a mí me dejó realmente asombrado eh todo lo que es él, que lo vuelve como un para mí el mejor futbolista del fútbol uruguayo, más allá de que haya algunos futbolistas en en nuestro nivel, Luciano Rodríguez, algo muy claro, ¿no? Es un futbolista eh desnivelante, sumamente desnivelante, que tiene la capacidad para de goleo y que va a ser top. Mauricio hoy tiene otras cosas que me parece que lo 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 convierten en el mejor de nuestro fútbol, ¿no? Yo te pregunto puntualmente por Alexis Castro, ¿no? Este argentino que le costó ganarse la titularidad, pero yo lo veo evolucionar cada día más y creo que hoy es titular indiscutido en Nacional acompañando a a Zanabria en la mitad de la cancha, pero ahora no solo que le ha agregado eh marca y además estar bien posicionado prácticamente siempre en lo táctico, sino eh buenas asistencias lanzando y todavía gol, con distintos golpes, ¿no? El otro día de cabeza, también con pierna derecha, convierte otro gol ante Rampla. ¿Cómo me definirías a Alexis Castro como futbolista? Bueno, Alexis, este, bueno, hoy siempre es fácil, ¿no? Viene de dar una asistencia de los goles, es fácil de dar un futbolista cuando cuando va todo bien. Pero les voy a hablar en el origen, cuando nosotros fuimos a buscar, fuimos a buscar un futbolista que que nos diera sobre todo esa mixtura de de poder pisar el área, de poder asistir con capacidad buena para para poder este para poder cumplir la 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 fase defensiva, que colaborara, que tuviera ubicación, y además una edad en la cual su adaptación fuera eh prácticamente inmediata. A veces no se dan tan rápidamente, pero nosotros sabíamos que su edad le iba a permitir que se adaptara más rápido que otros jugadores más jóvenes, ¿no? Eh había tenido una una gran cantidad de muy buenos entrenadores, tanto en defensa como en Tigre, el el incluso en San Lorenzo también había tenido buenos entrenadores con que había pasado por diferentes modelos de juego y le habían exigido a él desde desde el punto de vista ofensivo y ofensivo y había sabido cumplir eh humanamente también habíamos tenido referencias muy muy buenas este de una familia de fútbol porque su papá es el Pucho Castro, alguien reconocido en el fútbol argentino, o sea que había un montón de cosas que nos llevaron a a a bueno a dar paso adelante y que él estuviera en el club y y sabemos que va a ir evolucionando, él va va a seguir dándonos más cosas, es difícil si con futbolistas convierta dos goles por partido y lleva una asistencia, pero pero creo que él en el es un jugador de equipo que nos puede dar mucho, sobre todo eso creo que es un gran jugador de equipo que puede cumplir este las dos fases y y nos lo convierten en un jugueta para nosotros sumamente importante porque además es un futbolista con 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 experiencia y con trayectoria que nos que además nos tiene que dar tranquilidad en cierto momento de los partidos, ¿no? Y que creo que él a medida que vaya pasando los partidos y se sienta más afianzado en el club lo va lo va a hacer este esto más concretamente, ¿no? La última mía es una doble pregunta porque son de dos campeonatos distintos. A nivel internacional ¿crees que Libertad de Paraguay es el rival a vencer para clasificar a la próxima fase de Copa Libertadores? Y a nivel local ¿crees que Nacional es quien le puede hacer mecha a Peñarol para ganar la apertura? Bueno, arranco con lo primero. Yo creo que sí, Libertad es un equipo sumamente complicado porque porque tiene un grandísimo nivel. Eso a mí me hizo sentir que el partido que nosotros jugamos acá realmente nos jugamos un partidazo porque Libertad incluso vino hasta a jugar con un volante central más protegiéndose de nosotros y nosotros lo pudimos realmente eso solventar muy bien. Todos esperamos o pensamos, ¿no? Que River esto que ha ganado de militante y no logró ganar en Núñez a nosotros lo convierte en el líder por todo porque por su historia reciente en la Copa Libertadores uno no puede ser tan tonto en decir bueno, sí, no, no, River va a ser el tercero, el cuarto. No, eso no. Pero yo no descarto Tache porque es un rival difícil. Viene de perder, sí, partido local y visitante, pero es un rival difícil. Para responderte, yo creo que Libertad sí es el equipo en el cual nosotros vamos a estar sacándonos los ojos y cada partido que juguemos entre nosotros como lo que va a ser la revancha ya, van a ser partidos definitivos, eso seguro. Y con respecto a lo segundo, sería faltar el respeto a Progreso que está haciendo en este torneo, ¿no? Haciendo un grandísimo torneo, no olvidemos que vienen de segunda, que está haciendo un grandísimo torneo, pero en el fútbol uruguayo, sí, el año pasado salió campeón Liverpool, o sea que siempre creciendo que todos tienen potencial, el fútbol uruguayo la historia marca que es entre 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 peñador y nacional y yo entiendo que siempre sea el rival a batir. Y nosotros nos preparamos para salir campeones uruguayos, creo que tenemos un equipo para salir campeón uruguayo, sabiendo de que estamos recién, recién en el inicio del primer torneo corto, que quedan seis fechas, con lo cual todavía queda tramo y cosas importantes para definir, y por lo general somos los equipos grandes quienes tenemos más, sobre todo, más estructura para poder ganar. Nosotros creo que tenemos un buen equipo y nuestro rival a batir va a ser Peñarol Seguro. Las últimas dos, Sebastián, y te agradecemos por este rato con nosotros aquí en Esto Fútbol. Como manager general de Nacional, me imagino que estás atento a todo, no solo lo que pasa en la cancha, lo que pasa en las prácticas, lo que pasa en el afuera del campo de juego. ¿Qué visión tenés de esta guerra que hay ahora? Las declaraciones del representante La Salvia hace algunos días, las cuestiones que sucedieron en la jornada ayer con un exárbitro, declaraciones también que involucran, no sé qué está pasando, hay una guerra fuera de la cancha en cuanto a arbitrajes, si pude corromper a uno, si a otro, ¿cómo ves todo esto? Bueno, vuelvo a decir, yo ahí, en mi opinión, es como un tipo que jugó 20 años de fútbol, 18 años de fútbol, y que fui, no 10, pero casi 9 años de jugador de selección, y yo nací, viví, hice mi carrera gracias al fútbol uruguayo, y realmente no entiendo cuáles son el interés. Ahora, lo que sí estoy seguro, con estas cosas, lo que menos les interesa a estas personas que están involucradas, lo que vos me decís, es el fútbol uruguayo, realmente, porque cualquier acusación que hayan hecho es extremadamente grave, y de no comprobarse nada, realmente lo único que estamos haciendo, es no solamente desprestigiarnos nosotros mismos, sino hacernos bolsa. El fútbol uruguayo no necesita de esto. Ahora, si esto es real, es comprobable, qué sé yo, perfecto, porque lo que estamos haciendo es intentar ser mejores porque no existe, o sea, no podemos estar en un medio que sea corrupto. Ahora, de no hacerlo, grave, no estamos haciendo bolsa. Sí. Y no suma, no suma ni para el presidente de un club, ni suma para un representante, ni suma para un futbolista, ni suma para un club, ni para nadie, ni para ustedes, ni para nadie. No suma. Sí. No suma para nada, resta y resta muchísimo. Entonces, no sé, yo creo que siempre es, de alguna manera, tener sentido común, pero nosotros tenemos que ser responsables en cada lugar donde estamos. Nosotros tenemos que ser responsables. Ya se llame un futbolista, porque si un futbolista, como pasó en el defensor River, y ellos, y tienen al otro día, y nosotros derramos, porque yo los escuché a los futbolistas, derramos, nosotros tenemos que ser ejemplos, y le exigimos a los futbolistas que sean absolutamente todos, y que en todo se comporten bien, muchísimo más aquellas personas que estamos por fuera, muchísimo más, porque no nos olvidemos que los futbolistas son bastante más jóvenes que nosotros. Yo tengo 43, y de ahí para adelante tenemos 20 mismas experiencias que ellos, y estamos en otro momento de nuestra vida. Los futbolistas les tenemos que permitir cierto error, y bueno, son jóvenes. Supongámosle que nos ponemos sumamente exigentes y no. Miremos para nosotros y tenemos que ser muchísimo más responsables. Tenemos que ser mucho más ejemplo que ellos. Ellos están mucho más expuestos que nosotros, sí. Pero nosotros tenemos que ser mucho más ejemplos que los futbolistas. Por un tema de edad, por un tema de acumulación de experiencia, tenemos que hacerlo más. Y eso es lo que realmente a veces nos preocupa en estas situaciones. Clarito, clarito el mensaje. La última, Seba. No te puedo dejar de preguntar por un ex compañero tuyo de selección. ¿Cómo viste ayer? Me imagino, viste el River Boca, el momento de Cavani. ¿Cómo lo ves? Haciendo goles en un nivel bárbaro. Y te pregunto concretamente, vos como entrenador, y no es que te metas en el trabajo de Bielsa, pero ¿lo tenés en consideración para la Copa América? ¿O crees que ya hay un ciclo cumplido con la selección? No, a no ser que haya alguien, y creo que no, no hay un ciclo cumplido porque no creo que Eddy, como creo que escuché a Nando Mollera, ¿no? De que había entendido que ya su ciclo había terminado. Sí. Creo que Eddy no expuso eso. Estamos hablando del 9 de Boca. Va a jugar a la 10, ¿no? El 9 de Boca, 9 goles en un nuevo partido. Si yo pienso y hago un top 3 de nuestros mejores delanteros, Eddy está adentro. Está adentro, como creo que está Luis también, y ni que hablar que Darwin, que está jugando en el primerísimo nivel, cumpliendo y siendo un futbolista extraordinario, cumpliendo además en nuestra selección. Después a Viña, que está en América y México, que lo está haciendo muy, pero muy bien, es un grandísimo delantero, pero el historial de los futbolistas cuenta, cuenta, uno no puede borrar lo que han hecho, estos tipos lo han hecho extremadamente bien y están vigentes. ¿Que son seleccionables? Ni que hablar. Después que el entrenador defina por un tema de estrategia, de minutos, lo que sea, ni que hablar. Pero bueno, vamos con una Copa América. A mí me gusta siempre pensar que las Copas América tienen un fin en sí mismo, que no son para preparar un plantel de para otro. No, no. La Copa América, cuando uno va, va a competir para ganarla y traerse un trofeo que nos va a enriquecer en cuanto a los títulos que ya tenemos. Punto. Si después cumple con otros objetivos, genial. Pero creo que lo primero es sentir la importancia en sí mismo, porque la Copa América es importante. Y es de nosotros jactarnos y sentirnos orgullosos de la cantidad que tenemos. Entonces, me encantaría que Uruguay vaya, compita para ganarla, como lo ha hecho siempre. Y que sea, siempre van a ser con los mejores futbolistas. No la vamos a estar nosotros explicando al mediodía qué es lo que se tiene que elegir bien. Pero sí, para mí, es de los top tres delanteros. Clarito, Sebastián. Muchísimas gracias por este rato con nosotros aquí en Esto Fútbol. Una charla preciosa de fútbol y de todo lo que está pasando en nuestro medio. Un gran abrazo. Que tengas buena tarde. Estamos en permanente contacto. Bueno, abrazo grande y saludos. Arriba, arriba. Abrazo grande. Sebastián Aguren, el manager general del Club Nacional de Fútbol aquí en Esto Fútbol. Mirá qué larga. Sí, yo la nota. Preciosa charla. Tan buena la charla que le robamos como 35, 40 minutos a Seba Aguren. Hacemos la pausa. Mi querido Santi Pereira, hay mucha gente en el 094.